volvemos de nuevo con las recetas largas al canal y como podéis ver hemos vuelto a preparar cookies y esta vez las hemos rellenado de dulce de leche en mi caso estoy utilizando dulce de leche para repostería ya que tiene una mayor consistencia pero podéis utilizar del normal con una cuchara para café vamos a ir formando sobre papel de horno seis bolitas de dulce de leche y cuando tengamos nuestras seis bolitas listas nos las llevamos al congelador mientras tanto ponemos en un bol la mantequilla a punto pomada y con la batidora eléctrica vamos a batirla hasta que se vuelva cremosa seguidamente agregamos el azúcar moreno junto con el azúcar blanco mezclamos primero un poco con la batidora apagada y luego continuamos batiendo hasta integrar los tres ingredientes y que vuelva a tener una textura cremosa entonces le agregamos el chocolate blanco y el chocolate negro troceados y seguimos batiendo para integrarlos en la mezcla a continuación vamos a agregarle la harina de trigo junto con la sal y la levadura en polvo integramos un poco primeramente con la batidora apagada para que no salga volando la harina luego terminamos de integrar hasta obtener una mezcla arenosa y por último agregamos el huevo y primeramente lo repartimos un poco por la masa con la batidora y seguimos amasando con las manos hasta obtener una masa compacta cuando nuestra masa esté lista la vamos a dividir en porciones de 100 gramos y con estas cantidades deberían de saliros 6 bolas de masa las vamos colocando en un recipiente hasta tenerlas todas listas y entonces sacamos nuestras bolitas de dulce de leche del congelador y tal y como hemos hecho con el resto de recetas de cookies rellenas vamos a ir cogiendo nuestras bolas de masa con ayuda de las manos le creamos un hueco en el centro de la masa cogemos nuestra bolita de dulce de leche la colocamos en el centro de la masa y con ayuda de las manos cerramos la bola de masa alrededor de la bolita de dulce de leche volvemos a darle forma redondeada y terminamos de hacer lo mismo con el resto de bolas con todas nuestras bolas de masa ya preparadas nos las vamos a llevar a la nevera durante una hora y media tras el reposo en nevera las vamos a colocar en nuestra bandeja de horno dejando espacio entre ellas y las hornearemos a 180 grados durante 15 minutos una vez listas dejamos que se atemperen un poco y así es como quedan nuestras cookies rellenas de dulce de leche os aseguro que tal y como nos ha pasado con el resto de recetas de cookies rellenas que hemos hecho en el canal estas nos han encantado también y listo si os ha gustado la receta no olvidéis darle like y suscribiros al canal nos vemos en el siguiente vídeo